Como le decía el título del comentario de hoy, es Massa al gobierno, Cristina al poder. El esfuerzo que hizo Massa el domingo pasado, en la cornisa para despegarse de Cristina, a mi entender, fue inútil. Al contrario, sus dos respuestas sobre por qué no influirá en su gobierno, por qué, según Massa, Cristina, no influirá en el gobierno de Massa, si gana, resultaron poco convincentes. Entonces, ¿qué dejará de ser vicepresidente? Obvio. ¿Y no ocupará ningún cargo público? Obvio, ya lo sabemos de memoria. Cristina, primero deja la función pública. Deja de ser vicepresidenta y no va a tener cargo público. Pero va a tener mucha influencia. No, no, vos te equivocás. ¿Sabes que te equivocás? ¿Vos decís que no va a tener influencia? No, el presidente... Me decís que no se va a meter ni... En nada. Como no se metió en todo este año de trabajo mío en el ministerio. Pero también sabemos que, y estos son datos, son descripciones, no es una opinión ni una deducción. Cristina convalidó su candidatura, la candidatura de Massa. Y este tipo de concesiones en política y en el kirchnerismo más, las suele cobrar muy caras. Cristina, el kirchnerismo las suele cobrar muy caras. Sabemos que Kicillof fue reelecto gobernador y le aportó a Massa la mayor parte de los votos para ganar en primera vuelta. Seis millones y pico de votos. Sabemos que Axel es Cristina y que ella, junto a los chicos grandes de la cámpora, se quedaron con decenas de intendencias, incluidas La Matanza, Loma de Zamora, Quilmes, Bahía Blanca, Harlingan y Lanús, por ejemplo. ¿Intendencias? Fuertes, postas. A ver, La Matanza y Loma de Zamora son dos provincias, una cada una. Sabemos también que Guado de Pedro es el primer candidato senador nacional que ya entró y que se lo menciona como probable jefe de gabinete. También sabemos que Máximo Kirchner es el primer candidato diputado nacional y que se lo menciona de manera insistente, eventualmente, como probable presidente de la Cámara de Diputados. También sabemos que hay una enorme lista de diputados y senadores cristianistas de paladar negro que acaban de entrar al Parlamento. Sin repetir y sin soplar, como se hacía en Feliz Domingo. Juliana de Itulio, Senado. Luana Volnovich en Diputados. Natalia Saracho. Y Carlos Castañeto, hoy al frente de la FIP. Mención aparte, obviamente, lo estábamos referenciando. Medalla y beso para Rodolfo Talhade, el espía de Cristina Kirchner, a quien la justicia lo acaba de atrapar haciendo trabajos de inteligencia ilegal contra políticos, empresarios y periodistas. Por eso es muy fácil concluir que si Massa gana la presidencia, Cristina va a manejar una parte importante de los hilos del poder. Una parte muy importante de la torta. Que desde la perspectiva de la distribución pura de poder, Massa vendría a ser Alberto o el Alberto de 2019. Con distintas características personales, pero las mismas limitaciones políticas. Es más, porque son la misma alianza. O sea, te lo quieren esconder, pero son la misma alianza. Son unión por la patria. La misma alianza con distinta máscara y distinto juego de roles. Massa terminó el domingo convalidando el juicio político contra la Corte. Cuyos fundamentos como candidato a presidente no podía desconocer. ¿En contra del proceso de juicio político contra esta Corte o a favor? No, 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 no. Pará. No lo conozco. No leí ni siquiera los planteos. No es un tema, es un tema del poder legislativo. Cuando te conviene, independencia de poderes. Cuando no te conviene, hay que amañar los poderes uno con el otro. No es así. Bueno, de hecho hay dos diputados de Massa, tres diputados en realidad de Massa, que forman parte de la Comisión de Juicio Político y alientan la investigación contra la Corte Suprema. Se llaman, anotá los nombres, Micaela Morán, Vanessa Mazzetani y Ramiro Gutiérrez. Es más, Ramiro Gutiérrez, a Ramiro Gutiérrez se lo menciona de manera insistente como futuro ministro de Justicia de Massa. ¿Y por qué decimos que, aunque lo esconda, es muy probable que impresentables como Roberto Varadel, Hugo y Pablo Moyano, Viró, ¿te acordás de Viró? El de Aerolíneas. Juan Grabois, Emilio Pérsico y los intendentes del Conurbanos, que ya son casi eternos, como Fernando Espinoza, van a encaramarse en las estructuras del poder del futuro gobierno de Massa. Porque el domingo, Massa no pudo dar ni un solo nombre, ni un solo apellido de un ministro que nos hiciera suponer lo contrario. Porque los hombres y apellidos, o los nombres y apellidos que mencionó, como los de Emilio Monzó, Miguel Ángel Pichetto, creo que también mencionó a Urtubey, fueron más con la intención de dañar a Patricia Bullrich, a Mauricio Macri y a Juan Esquiaretti, que demostrarnos con quiénes va a gobernar. Más que esconder, lo hizo Massa para reconocer, o para no admitir que su proyecto no va a cambiar nada. Que va a servir para que todo siga igual. Igual para ser benignos, o mucho peor que ahora.